¡Muy buenas a todos chicos! Soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager en lo que va a ser nuestra última carrera de la temporada, de la primera temporada que hemos hecho con nuestra escudería recién construida con el peor coche de todos, con los peores pilotos, bueno pilotos podríamos definirlo un pelín mejor, a ver personal, pilotos mejores pero se ve mejor porque la hemos construido, el coche es el peor de todos, personal peor de todos, patrocinadores peor de todos y equipo de boxers, bueno, por lo menos hemos conseguido una novena posición Chicos, vamos a continuar Correo, lo primero de todo, esto que no sirve de nada, actualización del coche, 17 horas, cada vez tardan menos y esta vez me acuerdo yo de que la anterior carrera, el coche de... uno de los dos coches, yo no me acuerdo de cuál le metimos caña, ¿sabes? Durante toda la carrera creo que estuvo al máximo Entrevista, tío, el miedo que me está dando ahora la entrevista, ¿sabes? Vamos a ver, pregunta, es la última carrera No, en la última carrera intentasteis una parada rápida en boxer con gómez pero no fue demasiado bien Vuestro propio presidente criticó el movimiento diciendo que el automovilismo no es el lugar para jugarse En verdad sí, que esto ya lo hemos respondido Tenemos que intentarlo, en este deporte cada segundo cuenta, ¿vale? Sí Es que no entiendo por qué se enfadan, ¿no? Es que en verdad es que no lo entiendo por qué se enfadan ellos, porque ha sido una respuesta muy imparcial No lo sé, tuvimos un error, vale, pues ya está La victoria El equipo de boxer, vamos a ver cómo vamos 31 Porque este ha sido el que ha cometido el error, entonces se ha quemado 4, 7 Vamos a ver a quién tenemos por aquí 4, 4, 8, 5, pero no está recuperado 4, 4, 4, 4, 4 1, 7, esto no sirve de nada Este hombre no sirve de nada A no ser que lo pongamos de gato delantero Pues 4, 4 ¿Cómo vamos por aquí? Este puede servir para los dos gatos Este también está muy bien Este es un 5-4 por aquí No está mal, tampoco Este puede ser un refuerzo Este puede ser un refuerzo de los gatos delantero y trasero Y este nada, este es rechazado Bueno, entonces nuestro equipo de boxer está... 68, 65, más o menos van bien No nos vamos a meter con esto El coche se estará reparando Venga, vamos a que terminen Y sí, renovamos la sede ¿Puedes prometerme que renovaremos y mejoraremos nuestro centro de meteorología? Pero este rasgo No, no, no te lo puedo, no te lo puedo, no te lo puedo prometer Porque a lo mejor me interesa... ¿Qué te digo yo? Me interesará otras cosas antes, ¿eh? Mucho pides Lo siento Y que estoy muy bien Y eso Si me llegan ofertas de otro equipo Pienso estudiarlas Eso es todo Solo quería que lo supieras, ¿vale? José Domingo Sí, es normal Porque yo a ti te tengo de segundo piloto No pasa nada Aparte de cuando te finaliza a ti el contrato En dos meses Equipo, pilotos Dos meses, dos meses y dos meses Es que tampoco estoy tan enfadado Con mis dos pilotos no estoy nada enfadado, ¿eh? Podrían ser mejores, sí Por cierto, a ver El tema de, por ejemplo, del personal Ojeadores Los ojeados Esta persona que también le faltan dos meses Mascota Ese bicho acaba de morder a uno de los mecánicos Ah, que tiene una mascota, ¿vale? Esta se supone que es bastante mejor Que es bastante mejor Por eso la quiero comparar, por ejemplo, con Hombre, si la comparamos, por ejemplo, con José Domingo Que lo superen todo Mejor 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 En este sí La consistencia Es que tiene un problema Nuestra compañera, ¿vale? Forma física Información También Tendría un poco más de información Concentración Nueve, ¿vale? Este Esta es Muy buena Me interesa Hablamos, ¿vale? Pero Porque Seguimos teniendo Mimada, ¿no? Sí Este está dispuesta Vale ¿Cuánto es la penalización? ¿Piloto de reserva? No Primera pilota Si está ganando 400 Que mínimo Que 500 No, no 400 469 Yo creo que está muy bien Le damos un contrato largo La cláusula De recesión Son casi un millón 300 400 mil Casi, casi, ¿no? 350, ¿no? 340 Para ser más exacto No lo podríamos permitir Y añadir Por firmar Que me gustaría Vale Vamos a Vamos a Vamos a parar No lo vamos a hacer Vamos a continuar ¿El coche cómo está? ¿El coche ya ha terminado? No, ocupado Todavía Ya Se supone que ya han terminado El coche reparado Nos vamos aquí con los coches Y dicen Dicen de la siguiente manera Tenemos Estas dos piezas Que las podemos Mejorar Y ya está Y Lo van a hacer En un tiempo récord Este también Tienen que mejorarlo ¿Dónde está? Este también Estos dos también Todo esto está perfecto 13 días Hombre, pues si no afecta demasiado A todo esto Este también lo aumentamos Y este a ver si lo ponemos Da tiempo más que de sobra De mejorar Todas las piezas del coche ¿No? Yo diría que sí Caja de cambios A ver También Lo comen Sí, sí Pues yo creo que con esto Ya Guay Yo creo que con esto Todo guay Última carrera Vamos hacia Mar negro Otra vez con Rusia Y Parece ser que va a haber lluvia Que no hay noticias Patrocinadores Muy importantes Patrocinadores Muy importantes Dice Segundo o superior Y aquí hay dos Vale Duración del contrato 12 carreras 8 carreras Y dice Octavo O Noveno Y este me van a dar Por adelantado 750 Aceptamos este Porque con esos 750 Vamos a intentar hacer una cosa 750 ¿No? 750 Justo esta 8 días Antes de la carrera Vale A ver Este sería 49 Y este sería 54 Vamos a ir a por este 800 ¿Vale? Sí Lo aceptamos Lo aceptamos Lo aceptamos Lo aceptamos Al final A ver Me han llegado rumores De que Pamplona Racing Está considerando Muy seriamente retirarse Al final de la temporada ¿Vale? ¿Quién es este? 32 años No Este es Pamplona Pamplona Racing Bueno Tampoco vamos aquí a Yo bastante tengo ya con lo mío Aparte creo que es que Estos son de aquí ¿No? De los potentes Y aparte que yo no puedo permitirme Si me cuesta de los míos De mi propia categoría Tú imagínate De esa categoría A ver Mejoras de rendimiento completadas Vamos a pararlo Vamos a pararlo Todo esto Correo Actualización Somos sextos Y el objetivo era décimo Dice Esta pista Es bastante Abrasiva Vale Perfecto Algunos de los mecánicos Y yo preguntábamos Si hay dinero En el presupuesto Para mejorar la fábrica Si cambiásemos algunas cosas Podríamos mejorar La fiabilidad de las piezas Y conseguir así Que los pilotos puedan Rendir mejor en las carreras No No hay No hay dinero El trabajo de rendimiento Ya se ha terminado Tres días antes de la carrera Perfecto O sea ya Y la pieza Cuando va a estar La pieza Va a terminar Justo dos días Antes Entonces no la vamos A poder aprovechar Lástima No Y esto me está pidiendo Esto me está pidiendo a mi Ser segundo Es que ser segundo ¿De qué me sirve? Yo es que no 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 lo veo Porque es imposible No vamos a aceptar Ese tipo de Oferta No No me sirven No me sirven Este que es noveno Y este que es decimosexto Es lo único Es lo único Si que vamos a continuar Diseño de la pieza Ya finalizada Estamos de brazos cruzados Brazos de suspensión Perfecto Entonces nos vamos aquí Al coche Mejoramos la pieza Y tenemos Esta pieza de aquí Que son 28 29 Y 25 días Después de la carrera Es que Más No se puede hacer Más No se puede hacer De hecho Ya es que Hasta deja de importar Un poquito Todo lo demás Porque si pongo Por ejemplo Estas piezas Si es que Para qué En verdad Para qué Si esos coches No va a salir Jamás Continuamos No Continuamos Mar negro Me ha salido Un último mensaje Dice Al final de esta temporada Se acaban varios contratos Estos son miembros Del personal afectado Vale Son los Los tres pilotos Solo tenemos un mes Hasta que abandonen el equipo Así que Si queremos Reemplazarlos O si queremos Renovar sus contratos Mejor Que te des Que te des Algo de prisa Y nosotros Que es lo que vamos a hacer Que es lo que vamos a hacer Entonces Estamos Con los tres pilotos Los Por ejemplo Entendido Vamos a dejarlo así En entendido Nos vamos aquí A pilotos Equipo Perdón Y por ejemplo Esta Cadoy Dice Auto renovable Tu serás Verdad Pero si tu eres Un mojón Es decir Antes te reemplazo A ti Antes te reemplazo A ti Antes que al otro Coste por carrera Mil Es que lo que pasa Es que es muy barata Ay Dios mio Ojeadores Todos No Piloto No Ingeniero Mecánico De carrera Favorito Aquí teníamos A tres Y a ver Teníamos aquí A favoritos Se les puede Ojear Contactar con el Mecánico Está interesado Dile A ver Nosotros estamos Diez mil ¿No? Venga Vamos a probar Vamos a probar Contrato largo Vamos a ponerte 12 mil Añadimos Vamos a añadir Una prima De 50 mil Uff Está Venga va 22 mil Vale Y por supuesto Si consigues Ser Cuarto Vas a tener Una suma De 12 mil ¿Vale? ¿Qué te parece Más que nada Porque lo estamos Comparando Con este De 0 1 1 1 1 1 Comparado Con este Que es 11 4 6 6 4 6 Va a mejorar Muchísimo Nuestros Nuestros Vehículos Yo creo Vamos a Vamos a intentar Vamos a intentarlo ¿Vale? Ojeadores Rosa También Está bastante Bien Y pilotos Ya te digo Es el que yo quiero Después El ingeniero El ingeniero Si es verdad Que Vamos a ver Tampoco me vas a poner A esto ¿No? A esto Por aquí A ver ¿Hay algún español Por aquí? No Coño Este Pero este Esta escadela Después Estos Estos dos Están por aquí Este Fíjate tú Que está con Dragon Racing Cuesta 37.000 Sí Pero ya te digo No quiero yo Ah no Pero por ejemplo Este de aquí No Uno de estos Venga Es Naomi Frenos Frenos Uno No Quiero algo más Equilibrado ¿Vale? Este Esta está bien Porque tanto el alerón Delantero como el trasero Como no lo tenemos que tocar Venga vamos a dar Esta la vamos a marcar aquí Como favorita Vale Comparar Contactar Con el ingeniero Está interesada Y dice Coste 21.000 30.000 Hasta finales del 2018 Prima por Tracatra A 30.000 Y si superamos Ser Quinto Cuarto 12.000 ¿Qué te parece? Ya está Propuesta enviada Continuamos Contratos que finalizan Supuestamente Eso ya lo hemos leído ¿No? Son los de los pilotos Patrocinador Vale Que no estoy contento Yo Espérate Que no estoy Nada contento Espérate A ver Con el tema De los pilotos Nos podemos Quedar con uno Que yo creo Que a este hombre Lo vamos a A renovar Porque ha sido Mejor Y punto ¿Vale? A este sí que Comenzaremos Las negociaciones Le hemos prometido Al otro Le hemos prometido Ser primer Piloto Uf Tío ¿Cómo te lo pongo yo A ti? Segundo piloto Dice coste de carrera Contrato actual 184 A ver 184 También Te renovamos Hasta Esto Esto Y añadimos Una prima Si tú terminas Cuarto superior Te llevas 12.000 euros ¿Vale? Venga Pues ya está Venga Continuamos Aparte Five Anthony Vale Sí Pero ¿Dónde está el otro? Aquí en pilotos Ojeadores Esta de aquí Le habíamos Hecho la propuesta ¿No? O no Al final no No creo que no Creo Ah no Al final no Se lo hemos hecho Oh Pues espérate A ver Pilotos Detalles Entonces sí que le podemos Bueno Venga Vamos a dejarlo A ver que se lo piense ¿Vale? Vamos a continuar Eh Patrocinadores Hemos elegido Una Una estrategia Conservadora ¿Vale? Conservadora Sí Es que no No podemos Hacer nada Lo de las piezas Instalamos lo de las piezas Faith Anthony Tiene que tener El mejor coche ¿Vale? El mejor El mejor El mejor Y Lo que pasa es que No ha dado tiempo A mejorar ¿Dónde está? El ¿Qué era lo que habíamos mejorado? ¿Los frenos? La caja de cambios La suspensión Vale La suspensión Era lo que habíamos mejorado Pero Que para Como está No nos lo podemos jugar Pero puede llegar Hasta 54 Por lo cual Algún día Algún día Así también Está perfecto Venga Continuamos Entrenamiento El entrenamiento En seco Y luego La carrera En mojado Gran premio De mar negro Ah no Pues el entrenamiento También va a ser Con lluvia Mejor ¿No? Bueno Porque así Más o menos Sabremos Cómo es En la carrera Vamos 14 9 Cambiamos Cómo está la lluvia Va a ponerse Muy fea La lluvia Se va a poner Muy fea Bueno Una carga Alta Me están pidiendo Una carga Bastante alta Bastante más alta Yo diría Bastante más alta Y con una caja De cambio Que te permita Tener velocidad Ahí Más o menos Vale Intermedio Bueno Vamos a intentarlo Una buena carga Uy Pues lo que quieren Es aceleración Aquí Neumáticos Venga Participamos Paramos Salimos a pista Tandas Una vuelta Salimos a pista Venga Y ya Hay que poner Los de lluvia Madre mía Entramos en box Vale Hemos triunfado En una Genial Bueno Y muy pobre Vale Muy pobre Porque quieren Más aceleración Que velocidad Y Genial Vamos a hacerlo así ¿No? Muy pobre A lo mejor Aquí Tandas Una Neumáticos De lluvia Por favor Salimos de la pista También Con domingo Y hemos conseguido Un 85 Lo hemos clavado aquí Su piraje No le ha gustado Demasiado Y aquí Dice Que podríamos Tener A ver Vamos a modificar Esto un poco Y esto Otro poquito más Venga Neumáticos De lluvia Continuamos Por favor Los dos han salido A la vez También Ahora ha parado De llover 19 y 20 Los dos últimos Ahora han salido Bueno y bueno ¿No? Todo bueno 83 Bueno ya nos vamos Acercando un poco No lo sé si Para más aceleración A lo mejor Pues este estaba En genial Que estaba un pelín Más abajo Y habrá que aumentar Un poquito más Menos la carga Vamos a Hacer este cambio Tandas Una Neumático Blando ¿Vale? Y salimos a pista Y este está más Acertado ¿No? Domingo está acertado No más 91 Genial Y este Antes estaba en pobre Ahora está en bueno Lo cual la tendencia Está siendo más Ahí Ahí Vamos a dejarlo así Neumáticos Blandos Vale Vamos a ver Cómo Cómo han ido Yo creo que hemos atinado Bastante bien ¿No? Al final Cómo hemos terminado Décimo Primero ¿Vale? Pero claro Porque todo el mundo Había puesto Intermedio Y Andrés Gómez Joder tío Este se supone Que es el oficial Y fíjate tú Continuamos Dejamos a los haters De lado Y nos vamos a la carrera Salimos Uno Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Séptimo Noveno Séptimo y noveno ¿Por qué? Porque va a llover ¿No? Hijo de putis Hijo de putis Vamos a ver Reglajes de carrera Más diez Y después Rendimiento Incremento del rendimiento Del cinco por ciento En los intermedios O de lluvia Madre mía tío Los intermedios Es que Vosotros fijaros Que se supone Que va a empezar A llover Y en la Segunda vuelta Van a tener Que poner Neumáticos De agua ¿Cuántas vueltas son? Son quince vueltas ¿No? Son quince vueltas Quince vueltas Y ¿Cómo vamos de gasolina? A ver Esto lo vamos a poner Por aquí Y vamos a poner Esto De intermedios Configuración del vehículo Genial, genial Y este de aquí Un pelín más atrás Vale Yo digo Que así va bien Neumáticos Intermedios Combustible Tiene para seis vueltas Tenemos que hacer una Tenemos que intentarlo A ver Podemos utilizar Una estrategia De Salimos con Plan dos 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 Paradas Dos Tres Vuelta 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 A full Porque si dice Son quince Son Son quince Y se tendría que tirar El resto de la carrera Lloviendo O por lo menos Porque estoy pensando Quince Menos dos Tres vueltas Son doce Paradas Son doce Vuelta Las que me quedarían Pues justo en la sexta Volver a parar Yo que sé Vamos a hacerlo Este es Gómez Este va a ser El que se la va a jugar Porque si sale la jugada Pues le sale a él Vamos a empezar Con plan dos Y de hecho Va a ir Inclusive con Menos Combustible Va a ir con Cuatro vueltas Cuatro vueltas Porque quiero que vaya A full A full A fuego ¿Vale? Y Faith Va a utilizar Una estrategia Bastante más Conservadora No sé Cómo van a salir El resto No sé Cómo van a salir El resto No sé Si van a tirar A por medio Desde el principio Porque es que Se supone Que A partir de la Tercera vuelta A lo mejor Que ya Venga Vamos a salir Con Intermedios Intermedios O Que tío Que mierda Que no se vea Esto es Lo del tema De nuestro Nuestro centro De meteorología Tío Que si no Nos dejaría Ver bastante más Pero no nos deja ¿Qué hacemos? Intermedios ¿No? O hacemos No Tenemos que ir A por intermedio Combustible A tope Venga Ya está No pasa nada Venga Así Estrategia del piloto Faith Anthony Va Va a ir A no desgastar Nada ¿Vale? Va a ir A quedarse Último ¿Vale? Y este Va a ir A por todas Venga Listo Ya me están Diciendo Que Es que Dos Tres vueltas Tío Es que Dos vueltas Con estos Neumáticos Que me van A Venga Vamos Es que Si Hacemos Tío Yo que sé Tío Es que Está muy Está muy 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 comprometido Todo esto Vamos a guardar Faith Anthony Faith Anthony Eh 97 Rusia ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a tope También ¿No? No Joder Tío Me estoy liando A ver Todo esto Guay Estrategia Del piloto No Entonces También A tope Ah Listo Ostras Tío Que son Uff Entonces Son los otros ¿No? Son Los que quieren Los que quieren poner Son Vale No Vale 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 Entonces Volvemos A cambiar La estrategia Del piloto ¿Vale? Este Lo ponemos Bajo Lo ponemos Bajo Configuración Del vehículo Ya lo sabemos La Esta Cambiar Los reglajes Neumáticos Intermedio Ya está Si Lo vamos a dejar así A ver si Gómez No nos va a dar la sorpresa En la última carrera ¿Sabe? Esto por aquí Ya ha terminado Vale Nos vamos a centrar En Gómez ¿Vale? Todo el mundo sale con intermedio Tío Menos Gómez Que Gómez Por favor ¿Eh? Tienes que hacer Peripecias Tienes que adelantar A todo el mundo Porque El mundo entero Tiene unos Neumáticos De Pena En En Vamos Eso es Que tienes que adelantar Tienes El mapa motor Más agresivo Lo tienes Todo Tío A favor Para que adelantes ¿Eh? Por favor Y Anthony Simplemente está Siendo Precabino Vamos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bueno Vamos Muy bien Anthony Tío Ahora ya empieza a llover ¿Vale? Vamos Igualmente me tienes que aguantar Pues un poquito De lo que tú puedas ¿Vale? Puedes aguantarme Dos vueltas Sí Ya sí Ya sí Te puedes poner Normal ¿Vale? Es que tú Tienes en cuenta Que es que nosotros Hemos ido a ahorrar Goma Y ahora ya sí Ahora ya Te ponemos Ahora ya Vamos a ver Qué Tipo Eh Porque esto parece Que no va a dejar De llover Parece que vamos A necesitar A lo mejor Unos neumáticos Están ahí Entre los de agua Y agua en la pista Sí Combustible Te tenemos que llenar Hasta los topes Pero antes Vamos a cancelarlo Espérate Te tenemos que poner Esto un pelín más bajo Y volvemos A calcularlo Combustible Llega justo Vale Perfecto Lo llenamos Hasta arriba del todo Condiciones de las piezas También Y una vuelta Rápida Por favor Continuamos Gómez Es tu momento Te tienes que seguir Separando Todo lo posible De todo lo que más Es que lo van a alcanzar Antes de La estrategia La estrategia Era esa A ver si en los dos primeros Ostras tío Empiezan ya A comerle el terreno Tío Con los neumáticos Que tiene Qué mal Toda la ventaja Se ha ido A la mierda Toda la ventaja Se ha ido A la mierda Bueno Menos mal Se mete Cuando Tiene Una cuarta Posición En la siguiente Vuelta O ahora mismo Mucha gente Se estará metiendo Ya Nos vamos a ir Con Anthony ¿Vale? Anthony Tiene unas mejores Tiene tres vueltas Va a aprovechar Muchísimo mejor Lo que son Todos los neumáticos De todo Vamos A ver Anda ¿Quién También Melo? ¿Melo? ¿Por qué ha cambiado Melo? ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha habido algún fallo Tío Es que hay Muchísima diferencia Hay muchísima diferencia Ya todo el mundo Ya se va a meter En box Y yo creo Que si Todo el mundo Yo creo que va a meter Intermedios Meten intermedios Bueno Pues si siguen Metiendo intermedios Nosotros Seguimos Con nuestra Estrategia Nos faltan dos vueltas Vamos muy bien Vamos muy bien De hecho Podríamos ir Un poquito mejor Podríamos intentar Luego En la siguiente Ya Dar un campanazo ¿Cómo vamos? Lluvia 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 Y se mantiene Sobre este nivel Sobre este nivel Dale Metele caña ahora Ataca con todo lo que tengas Porque ya no te quedan ruedas Y Y Yo No sé Pero está ahí justo En el limbo En el que A lo mejor Se encuentra Más cómodo Con Con esto Lo llenamos Hasta arriba Parada de boxers La rápida Por favor Vamos a ver ¿Cómo está yendo este hombre? Ritmo Dice Muestra los sectores marcados por el De cada piloto Un cuadrante Significa Que han marcado récord ¿Cómo está? Amarillo y amarillo Está blanco ¿No? Uno verde indica que ha marcado Un récord personal El púrpula Establecido Un cuadrado gris Significa que no ha batido Su vuelta más rápida ¿Vale? No estamos batiendo récord Tampoco Igualmente Esto lo vamos a poner aquí En forzar Y El primero Ahora es cuando Va a estar haciéndolo Todo lo posible ¿Cuántas vueltas quedan? Seis Cuatro Son diez Sí Vamos a exprimir Un poquito el coche Con Esto rápido Si lo pongo rápido Para el que consuma O no No Así está bien Yo creo que está bien Vamos Anthony Vamos a irnos con Gómez Vámonos con Gómez Que quiero ver si Gómez No bate No bate Reco Es que estamos ahí Entre los intermedios Y no intermedios Todo el mundo está poniendo intermedio Y supuestamente la lluvia Va a aumentar un pelín Pero luego disminuye No sé si aquí estará el límite En el No lo sé Y luego tiene pinta De que va a dejar de llover Un poquito Como que se está viendo Que la tendencia Es descendente Vamos a cambiar El boxer Y lo vamos a poner intermedio Estamos viendo que este No va a resultar Y la rápida Venga por favor Venga Todo bien Vamos Vamos Anthony ¿Quién sale primero? Uf Sale Sale por delante Anthony Sale por delante Anthony Vale Ahora ya ¿Qué? Tenemos cinco vueltas Por lo cual Tenemos que Tenemos que volver a parar Una vez más Apretamos A muerte ¿No? Vamos a apretar a muerte Tenemos que parar Una vez más Que Anthony Apriete ahí Que empiece a adelantar Posiciones Si puede Vamos Anthony Tienes el mejor coche Eh Eh Que te adelanta Tu compañero Y todo Tío Vamos Vamos Tienen mejores compuestos Tienen Tienen El motor al 100% Vamos Vamos Uno que se mete en box Décimo cuarto Décimo quinto Ganamos una posición Siguen poniendo intermedio Inclusive con La lluvia Así que está Apretando Y que bien Que bien Que bien Vamos 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 Ahora 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 Vamos Ahí está el tío 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga Gómez Inténtalo 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 Que bien, que bien, que bien ¡Noooo! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Cuantos cojones, tío Ahí está el tío, ahí está Anthony A ver, que no me despiste yo Me he despistado Con todo esto me he despistado, tío Me he despistado, tío Eh... Intermedios Combustible No me llega No me llega, tío Me he despistado, tío Estaba tan pendiente de la carrera, tío Me cacha la parte Ay, Anthony, tío Que diga Gómez, tío Te he metido ahí en un jaleo muy grande, tío Perdona, tío Madre mía, no va a llegar ni de coña Dios, Gómez Le he cagado contigo, tío Entre las cagadas que cometes tú Ay, Dios mío Gómez Perdón Perdón, Gómez Perdón El que no se me puede ir ahora es Anthony, ¿vale? Porque está haciendo muy buena carrera Ay, Dios mío Dios mío, tío Que se va a quedar por ahí por la mitad, tío Ay, Gómez Perdona, tío Perdona, Gómez Ay, Madre mía, tío Bueno, tampoco ha sido tan, tan, tan desastroso Le hemos puesto otra vez los neumáticos de lluvia, tío No quería yo eso A ver Se supone que vamos a tener que utilizar, yo creo que intermedios para todas las carreras Porque no creo que vaya a haber una Va a parar de llover en la vuelta número 11 Pero entre que se seca y demás Supuestamente La vuelta 12 o algo así No, no Podemos intentar aguantar No No, no No Y contigo no me he equivocado Porque Rendimiento Venga, alto Y atacar a tope A quemar los neumáticos, eh Y a ti Pues nada Vamos a dejarte así Vamos Anthony A ver, con cuánta gasolina llegas Combustible Sí, no me queda, no queda otra Uf, con los neumáticos prácticamente nuevos Dilema Dice Gente, la pista está para intermedio Sí, ya lo sé Lo sé Se le hemos cagado contigo De cabo a rabo, tío Lo siento, Anthony Eh, Gómez, tío Lo siento tanto Lo siento tantísimo, tío Vamos a ver Eso sí Eh, Anthony Tiene cuatro vueltas de por medio Vamos a ponerle Un poquito normal Y atacar, sí De a ti también normal Y atacar Lo siento, tío El primero No sé Bueno, el primero va a parar ahora Vamos a ver con qué Con qué se queda Bueno, así hay una diferencia Grandísima, eh Hay una diferencia grandísima Corre Mira Pues bueno Décimo tercero No está nada mal Décimo segundo Gómez Es que contigo La hemos cagado Tío Lo siento Puedes Puedes pillar Alguna posición más ¿Sabes? Pero Te hemos puesto los neumáticos Que no son Nada Estamos Un desastre, tío Lo que hemos hecho contigo En esta carrera Ha sido un desastre Lo siento, tío Vamos a ver ¿Quién para ahora? Tiene que parar El segundo Que es sábado En la siguiente vuelta Tiene que parar Sí o sí Pero va a ser difícil De pillar ¿Eh? Exceso de combustible Exceso de combustible Vamos bien Vamos a esperar Una vuelta más La vuelta número 13 14 y 15 Faltan dos vueltas Vamos Uf, tío Qué mal, tío Pobre Gómez El de delante Chu va a parar Mucha gente Yo creo que de delante Va a tener que parar ¿No? Esperemos Sí, sí, sí Se paran bastantes Sí, sí Sí, sí, sí 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 Conseguimos Al final Rascar algunos puntos ¿Eh? Séptimo, tío Séptimo hasta el final Ya Lucha por esa séptima plaza Vamos Venga, octavo Última vuelta Lo quemamos todo Un octavo, tío Una octava posición Gómez es el que ha salido peor parado, tío Por tanto mi estrategia Como por las gomas Todo Todo ha salido muy mal Gómez puede estar muy cabreado Vamos Hombre Adelantalo ahora Qué lástima Mira a ver si el décimo noveno Vamos Estas décimo novenas posiciones Vamos a por estas décimo novenas posiciones No me va a dar tiempo Corre 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 No corre, tío Este hombre no corre Ah, también estaba ya cansado Qué malo Bueno Ah, pues mira No hemos sido últimos No hemos sido últimos Novenos Y penúltimos A ver si hay alguna penalización O ha sido eso Una penalización Lo que ha salido En último lugar No lo sabemos Espérate Infracción de los coches Nada No creo que a nosotros Nada Eso seguro Vale Y al coche de abajo del todo Ha sido por eso Vale, vale, vale Y nosotros octavos Al final hemos terminado octavos Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Al final nosotros Nos vamos a quedar En el campeonato De constructores Nos quedamos Sextos Que es como al final Lo hemos mantenido siempre Vale Bastante bien Bastante bien Gracias por ver el video Vamos a ver Entonces tenemos Comercializada Mejor resultado final noveno Yo creo que por la cagada que hemos tenido Con André Gómez Bueno, esto es por aquí Y nos quedamos con 177, ¿vale? Para finalizar El Campeonato Bueno, pues vencedor del 2016 Con Torticulis, ¿vale? Va a ser Sergio Arevola Arbeloa, perdón Carreras ganadas 3, podio 8 Y no presentado, no terminado Una Muy bien, felicidades, de verdad Muchísimas felicidades Y esta es la pilota La pilota que queremos Para nosotros también Estaríamos llevándonos una chica Que ha estado en sexta posición en esta carrera A 30 puntos del vencedor Es que tampoco Vamos, que es muy, 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 muy buena opción Tío, pues hemos terminado Hemos terminado el El campeonato Entonces Es que no sé A ver, hemos terminado aquí Ascenso en el campeonato Propuesta del contrato No sé cómo lo vamos a hacer ¿Vale? Pero No lo sé No sé cómo lo vamos a hacer Yo creo que en el próximo día En el próximo día Haremos Será un capítulo más largo O este va a ser más largo O el siguiente Pero yo creo que va a ser El siguiente Va a ser La finalización De este De esta temporada Que ya ha terminado Y luego Yo creo que aquí están Las propuestas De contrato Que estábamos por aquí Pendientes El tema ya del coche Del siguiente Pues puede estar más adelante Es que no lo sé No lo sé ¿Vale? Pero bueno Que ya está Que lo dejamos para el próximo día Chicos Hasta la próxima Hasta la segunda temporada Chao